¡Buenos amigos de YouTube! Gracias por estar en un nuevo video y en una nueva edición de Toninus. En esta ocasión nos toca ver todo lo que deben de saber sobre el Google Pixel 2 y Pixel 2 XL. Nos toca ver sobre sus especificaciones, su hardware, su software y sus nuevas funciones que se han integrado. Así que vamos con la intro y comencemos con el video. Google presentó sus nuevos dispositivos los cuales fueron el Pixel 2 y Pixel 2 XL en el marco de un evento que se ofreció en San Francisco. En lo que respecta en estos smartphones ambos tienen las mismas características técnicas. Hay unas variaciones en el tamaño de pantalla que en el caso de la versión base es de 5 pulgadas y en el formato XL es de 6 pulgadas. Además este es el último caso que se trata de un display sin bordes. La otra diferencia es que vale la pena mencionar es la resolución. En el caso de la versión base es Full HD en tanto que la de XL es Qual HD. Los dos celulares integran un procesador Snapdragon 835, 4 GB de memoria RAM y 64 y 28 GB de almacenamiento interno. También tiene Android 8.1 Oreo integrado predeterminado que es la última versión del sistema operativo y también está certificado IP67 lo cual implica la resistencia al polvo y al agua y puede sumergirse hasta 30 minutos a un metro de profundidad. Pero lo más impresionante fue la cámara de fotos que fue uno de los aspectos que más se elogió durante la presentación. De acuerdo con la compañía YouTube 98.2 DSO Marks referente en medición de calidad de imágenes. Esta es la calificación más alta del mercado remarcaron ellos. La diferencia de algunos competidores de los Pixel no tienen dos que cámara sino una sola pero muy potente según que hicieron dejar en claro durante la presentación. La cámara principal o trasera tiene 12.2 megapíxeles y ofrece una apertura focal de 1.8. Las funciones de autofoco y HDR están sumamente optimizadas y también integran un estabilizador óptico. Mientras que la cámara de selfie es de 8 megapíxeles y tiene una apertura focal de 2.4. Es posible generar un bondo borroso o efecto bokeh en tanto en las fotos que se realizan con esta cámara como la trasera. Los dos monedos tienen cuerpos de aluminio y vidrio, el lector de huellas está en la parte posterior y viene en tres colores, un color negro, un color azul y un color blanco. Lo nuevo de este modelo de los Google Pixel es que para activar el asistente habitual basta con presionar levemente al costado decir ok google o bien presionar el icono de colores que figura en la parte inferior de la pantalla. No solo entiende términos aislados sino que comprende contexto como lo cual se puede interactuar con el sistema de forma más real. A su vez ofrece una experiencia personalizada y completa y basta por pedir ir al determinado sitio para que no solo muestre la ruta para llegar sino que también informe sobre notificaciones pendientes o cualquier cosa de que considere pertinente. También como parte de los avances que se hicieron en materia de inteligencia artificial, cabró de Google Lens una función de realidad aumentada que con tan solo apuntar la cámara a cualquier objeto permite obtener descripción detallada y sugerencias. Así, por ejemplo, si se abre la cámara frente a la foto de portada de un libro, se podrá saber el nombre del autor, dónde comprarlo y recibir un listado de críticas sobre el texto. El Google Pixel 2 vale actualmente 649 dólares y la versión más grande sería de 849 dólares. Ya se están ofreciendo a la venta y quien adquiera los nuevos teléfonos obtendrá almacenamiento gratuito para las fotos y vídeos en Google Foro. Pero esto sería todo lo que deben de saber sobre el Google Pixel 2 y Pixel 2 XL y si les gustó el vídeo no olviden de regalarme un gran like, suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y ahora mismo porque nos veremos en la próxima. ¡Gracias!